Quiero invitarlos a participar de los diálogos regionales vinculantes. En su primera locución como presidente de Colombia, Gustavo Petro invitó a los colombianos a participar en los primeros 50 diálogos regionales. Un recorrido por 50 territorios en los que hemos dividido la totalidad del país, en los que participarán funcionarios de todo el gobierno, de distintos ministerios, de otras entidades del Estado para conocer sus necesidades. El primero de estos diálogos será este viernes 16 de septiembre en Turbaco. El mandatario de los colombianos resaltó que desde que llegó a la casa de Nariño empezó a construir bases para la creación de la paz total. Transformar Colombia en un país de paz total no es una tarea exclusiva del gobierno, ni de unos pocos, ni de la gente que está armada. La paz total es una tarea de toda la ciudadanía. El jefe de Estado también anunció que llegó el momento de escuchar la voz de jóvenes, adultos mayores, trabajadores, empresarios, mujeres, afrodescendientes e indígenas. Construiremos un nuevo país en paz. Gracias. 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 Gracias.